Buenas noches papá, cuando apago la luz para no tener miedo, enciendo la luna. Buenas noches papá, abro mucho los ojos, me muero de sueño y no quiero dormir. Ah, ah, buenas noches papá, hoy es jueves y aún quedan dos días enteros para estar contigo. Y esta noche verás que me quedo a escuchar tus pisadas que van apagando el pasillo. Ah, 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 cuántas veces papá, de puntillas te pico dormir. Si pudieras soñar, un poquito dormido, una vela de mar, una ala, una estrella y un sol, de la mano tú y yo. Papá, buenas noches papá, cuando no estás en casa me subo en tu cama y me pongo tu abrigo. Y me asomo al balcón, por si viene a un lado a robar el castillo que hiciste conmigo. Ah, 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 cuántas veces papá, de puntillas te pico dormir. Si pudieras soñar, un poquito dormido, una vela de mar, una ala, una estrella y un sol, de la mano tú y yo. Papá, cuántas veces papá, de puntillas te pico dormir. Si pudieras soñar, un poquito dormido, una vela de mar, una ala, una estrella y un sol, de la mano tú y yo. Papá. Muy buenas noches. Bueno, pues esta señorita se llama Carmen de Nombre. ¿Cuál es la cámara que está? Yo no veo aquí nada. Bueno, miraremos. Ahí está la cámara. Decía que esta señorita se llama Carmen y es toda una estrella, toda una actriz y además una cantante. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Doce. Doce años. Vamos a utilizar mi micrófono nada más. Me da la impresión de que este es más de verdad que ese. Doce años. ¿Y desde cuándo cantas? Desde los seis, siete años. Desde los seis, siete años. ¿Y tú cantabas y cantas porque te gusta o porque alguien te empujó? Diciendo, tú debieras cantar. No, no, porque me gustaba. Me han dicho que has hecho una película también. Sí, he hecho una película. ¿Y cómo se llama la película y cuál es la película y con quién es la película? Se llama Padre no hay más que dos. Y está Pajares, Andrés Pajares, Fernando Esteso, bueno, muchos. Esos son los padres, me tomo yo. Sí. ¿Y tú cuál es tu papel en la película? ¿Qué haces en la película? Yo, de Francisca. Tú eres Francisca en la película. ¿Te gusta hacer cine? Sí, mucho. ¿Y cantar? También, me gusta mucho todo. ¿Y el colegio? También. Has tardado como cuatro segundos en decir también. No te voy a insistir ni no te voy a preguntar más en el colegio. ¿Te gustaría de mayor ser actriz, ser cantante, ser bailarina? Sí, sí, de todo. Mucho más que ser, no sé, maestra, por ejemplo. No, no, me gusta más eso. Lo de, o sea, actriz y cantante y eso. ¿Y bailarina? Eso, sí. Pero lo de maestra o estudiar filosofía, nada, de eso nada. Bueno, para ser cantante tengo que estudiar, pero ya, o sea. Vamos, ¿es del colegio o no? Eso es lo que te voy a decir. Bueno, sí. Bueno, ¿qué vas a cantar ahora, Carmen? Carita de sol. Esta señorita era la que hacía Annie, por si alguien la vio en Annie y dice, ¿se parece? Sí, es ella la que hacía Annie, ¿no? Sí. ¿Has dicho que se titula la canción? Carita de sol. Muy bien. Que tengas mucho éxito y mucha suerte. Vale. Y no te olvides del cole, aunque sea un poquito. Vale. Buenas noches. Gracias. Cara de sol, barriga de plata, ojitos de cristal azul. Pelo algodón, bigotes de raza, me río casi como tú. Rojo como un semáforo, con voz de televisión. Anda siempre ladrándome, carita de sol, carita de sol. Pienso de papel, sonrisa de luna, helado dulce de limón. Piernas de alambre, color aceituna, se escapa por el callejón. Pegado al carol, silbando una estrella, así es la carita de sol. De sol, de sol, de sol, de sol, de sol. Perro pachón, o pico de fresa, su cola negra de mi sol. Con ladridos de tímido, y andares de caracol. Siempre va persiguiéndome, carita de sol, carita de sol. Y carita de sol, barriga de plata, ojitos de cristal azul. Pero algodón, bigotes de raza, me río casi como tú. Mamá, 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 mamá. Aplausos